Si, claro, porque también por eso, por la experiencia que viven de Rapazal, una vez vi todos, que alguna vez vi algo que contó en ese libro, que podrás leer de la iglesia de Socrates, que era lo que les batían los lobos cuando pillaban las trampas, que eran como pastores que no los podían ver, que les llevaban a correr, pero trataban de la cárcel, de la cárcel, y cuando una gargullera le dio una trampa para los lobos, o una sorpeta, cuando mataban a alguno de algunos pueblos vecinos, sacaban las trampas, las llenábamos de paña, volvimos los ses, cuñábamos una burra, e iban de pueblo a pueblo, de pueblo a pueblo para que la gente viera, porque era un lobo, entonces era una ameaza menos para los pueblos vecinos.